...su primer álbum recopilatorio en 30 años de carrera, se llama Miriam Collection, hizo una actividad bellísima, estuvimos por allí y esto nos comenta de la producción, veamos. Estoy muy agradecida de Dios por haberlo logrado y feliz, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. La producción es merengue, son mis canciones, son mis canciones desde que yo comencé con agua de sal, como solista, o sea, cuando Miriam Cruz en adelante hasta el sol de hoy. Y además les preguntamos si hará el espectáculo del 30 aniversario en la capital y esto nos dijo. Por fin, finalmente tenemos una fecha y me siento muy bien, son cinco nominaciones de las cuales espero salir airosa, salir victoriosa. Y nada, dicen las más nominadas, pero de la gente dependerá, del trabajo que hemos estado haciendo dependerá cómo van a ser los resultados, espero que sean los mejores. No, 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 tú sabes que con lo de que no teníamos la fecha, pues las cosas como que se fueron, quedando a un ladito, pero... Mientras tanto, les aseguro que estaré disfrutando de la noche, ahí sentadita y disfrutando de todo el show. Hasta el momento eso es lo que sé. Ahí nos hablaba básicamente del premio soberano, pero ahora sí vamos a ver sobre el espectáculo, si lo hará uno en la capital. Llevé el concierto a Estados Unidos, gracias a Dios a Casa Llena, lo traímos para acá, para Santiago, y me faltó la capital. Entonces las deudas se pagan y pienso en este año Dios mediante y me lo permita, pues, cumplir con ustedes y seguir celebrando mis 30 años. Muy bien por Miriam.